¡Suscríbete! Está la influenza Está la influenza muy fuerte Y la influencia también Hay que vacunarse también En ese te vacunan En ese te vacunan Claro, aquí no recibes la vacuna Te vacunan, ya, vamos Cuando la política está muy fome Es tiempo de acordarles que la mamá de Freddy Es piñera con peluca Y yo creo que lo es O sea, de verdad Esto parece un meme, pero no lo es La foto es real Yo no sé si esta semana está fome Esta semana está aburrida Entonces, solo para aclarar Esto es mamá de Freddy, hijo ¿Cierto? Porque es la esposa de Freddy Montalva No, si no es la Martita Exacto No es la Martita Es piñera con peluca Bueno, son cosas que yo saco a colación Cuando la semana está muy aburrida Cuando está muy aburrida Tú sacas esta foto Y te ríes un rato Claro Yo todas las mañanas No sé por qué duermo Porque yo tengo a mi gatita así, tal cual Pero tú tienes una gatita Yo tengo una gatita Yo tengo un perro que parece un caballo Que me hace eso Te amo, Totoro Pero, por favor Mira Déjame dormir Te voy a decir la verdad Tengo un perrito que está aquí Entonces estoy así Tengo otro perrito que está aquí Y con el poto, con la pierna así Y así duermo yo Así Pero, ¿por qué duermen contigo? Ay, no sé, no lo soporto Ay, lo sé Sí, no puedo evitarlo Ya no hay vuelta atrás Yo creo que la única posibilidad Es que yo me arriendo No tengo Pero el verano No No, es que ya no hay forma Porque ya Yo tendría que irme a otra casa Es verdad Es verdad No sé por qué me duele todo Y así amanezco Hace frío Hace mucho frío Y les recomiendo que se abriguen Yo arriendo casa antigua Así que yo ando así en la casa No, pues y te cobran el UF Y me reajustan el UF Y te cobran el UF Yo ando de verdad así en la casa Cuando salgo en todos los SOSAF Oye, hay una capuchada dentro de la casa Sobre los 3.500 millones de pesos De los almuerzos de la Junaev Descubrimos que así son realmente los almuerzos No eran nada de Esto es el, por supuesto Esto es el Liceo 57 Este está entre el almuerzo de la Junaev Y el desayuno de la Karina Oliva Lo dije Oye, pero ¿cómo que? Yo también lo había pensado Pero no me había atrevido a decirlo Bueno, la noticia de la semana Apareció esta nueva red social Oye, qué buena esta Y todos los Hay gente que está pro Twitter Que jevícer como No, yo soy de Twitter Oye, a propósito de Elon Musk Versus Mark Zuckerberg Vamos con la encuesta Vamos con la encuesta de Twitter Porque tenemos esa encuesta en Twitter Porque esto es una pelea de seminarios O sea, de millonarios Pasemos al otro meme Vamos al otro meme, ya Neme Dale tu Neme con un caso de corrupción en la izquierda Y Neme, no meme Y Neme con un criminal en pantalla Y 50 casos de corrupción de la derecha Está excelente Con chupetito Con chupetito Con chupetito Es amigo de Hazán Por eso Hazán no pesca Yo vi en redes sociales Que fue en el Nick Topic Porque encaró a Moreira, ¿no? Ah, no está defendiendo No, sino él Fue Gonzalo Ramírez Fue Gonzalo Ramírez Gonzalo Ramírez No, pero hay días Hay tantos de estos Hay días en que se enoja Hay días y días Yo no me detengo muy buena onda Pero a mí lo que Ahora que soy diputada y parlamentaria A elegir la hora A mí me pone mal a veces Como a cómo se refieren Sí Ah, porque está bien Cuando hay un caso de corrupción A un Moreira Hay que hablarle como corresponde Y lo digo porque El hombre Hay que tener muchos huevos Para ponerse a hablar de corrupción Cuando tú pagas O qué sé yo Bueno, el alcalde de San Matei Pero por ejemplo Yo lo voy a poner de ejemplo El animador de Canal 13 Cuando decís ¿Vos crees que somos huevos? Cuando le dijo a la Maester Cini En un caso que todavía no se averiguaba bien Cómo era A mí me da nervio Ese es el otro No sé cómo se llama Canal 13 El que sale con la chica Que parece que eran pololo Yo y los cahuines míos Ah, mira Aquí está la encuesta Que tiene 4.485 reproducciones 248 votos Y va ganando con un 71% Mark Zuckerberg Que sería el de Threads O sea que ¿Ves? Esa cuenta Elon Musk Definitivamente Que está perdiendo con Twitter Definitivamente La gente de Twitter Se odia a sí misma Y le gustan más Las cosas que hace Mark Zuckerberg Pero ¿Por qué entonces No se van allá A responder la encuesta? Increíble ¿Estoy segura que en la otra La de Elon La ganan a él Va ganando a él No, si es todo el revés La gente quiere En la de Zuckerberg Ganando Voy a hacer Estoy todos los miércoles Haciendo mi A ver Yo les voy a explicar Yo tengo un podcast Se llama Tema País Y lo estoy grabando En vivo con público Los miércoles En el doble stand-up ¿Entiendes? O sea Es una experiencia Porque normalmente Yo grababa en mi casa Grabándome con un micrófono Con mucho frío Ahora lo estoy haciendo Con el Antes lo hacía claro Como mirista en invierno Y ahora lo estoy haciendo En el doble stand-up Los miércoles Así es que No se lo pierdan Porque te invito A las siete y media partimos A las ocho partimos A las ocho a la noche Llega Llega No te lo pierdas Yo quiero tener un podcast Pero entretenido No, pero Ve esto Ve lo que va a pasar aquí Esto es comedia Esto es comedia Y capaz que hasta te puedo entrevistar Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Si te doy un poquito De micrófono Eso Eso Pero no Pero te va a gustar Porque es comedia política Entonces súper dinámico Creo que te puede interesar Los miércoles Y voy a Antofagasta El primero de agosto Lo anuncio desde ya Cuidado ahí Te podrían contratar ¿Quién te contrató? No quiero decir Lo único que me tranquiliza a mí Es que nadie me contrata Entonces no tengo jefes Entonces soy peligrosa Soy peligrosa Porque yo hago esta gestión solita Yo me acto Yo tengo una empresa Yo tengo una empresa Yo soy Disculpa Soy empresaria Como la Luli Claro Porque todo tiene que ser legalizado Ninguna fundación Que te diga ¿Quiere venir a ver? Ninguna Diga no Vaya solo a hacer eso No, yo hago eso nomás Yo si quieres le doy unos gatos Para que vaya por ahí a Antofagasta Bonita Yo No, si yo tengo que entregar mi boleta Porque si no me persiguen a mí Obvio que sí Con boleta Con boleta la cuestión Independiente total No tengo jefes O sea, ingobernable Independiente Total Ingobernable, independiente No tengo miedo yo Intocable, insuperable, insufrible Así, sobre todo insufrible Yo también